Hola guapísimos y guapísimas que están viendo este video, yo soy Matia Belchadu y hoy voy a hacerles un video para realizar las tendencias en vestidos para esta temporada de primavera-verano. No se queden en el video. Bueno, en esta temporada vamos a estar viendo vestidos de telas muy delgaditas. Están tendencias los vestidos como cruzados, son vestidos como envolventes, que podemos utilizar con tenis, todavía están de moda los solanes y los colores clásicos de la primavera y del verano que son tonos claritos o pasteles. También podemos ver algunos estampados de puntitos, el color blanco que siempre va a ser un clásico y necesario para el verano. También vemos aquí este vestido con este holán que nada más tiene solo una manga, como que simula una manga y la otra no. Este tipo de modelos también están en tendencia. También estos que son como amplios de abajo para las que no somos tan delgaditas, pues nos favorecen bastante a la figura. También estamos viendo este tipo de vestidos que simulan tener como un nudo al centro del pecho. En colores como amarillo, están muy padres en estas tonalidades, también podemos verlos en colores azules o en clásico blanco. Inclusive en negro, los he llegado a ver y se ven bastante bien. Como este que tiene bolitas y es en negro, también está ahorita muy de moda este tipo de vestidos o de blusas, inclusive, que son como amarraditas del centro. Como si se dan un moñito en el pecho y tienen los tirantes. Pero los tirantes tienen como este holán, este modelo lo he visto en varios lugares y pues se ve bastante bien y está ahorita muy, muy de moda. Vestidos cortos, vestidos largos. También este tipo de corte favorece porque como la parte que queda abierta está luego, luego como en la boca del estómago. Pues ahí nadie tiene pancita ni ninguna imperfección. Entonces pues este tipo de modelos básicamente le quedan bien a todo el mundo. Es una parte que se puede mostrar y no hay peligro de que se me salió ahí un gordito. Pues no, ahí no hay gorditos. Aquí vemos otro vestido corto, blanco, con este mismo tipo de tirantes. Nada más que este tiene un cuello cuadrado y pues está un poquito más recatado. Pero también está muy padre para esta temporada. También vamos a estar viendo esta tendencia de los noventas de vestidos puestos sobre otra prenda. En este caso son como sobre playeras. Podemos estar usando tanto blusas así de tirantitos que nos ponemos encima de una playera. Como ponernos también bralettes encima de playeras. O en este caso este tipo de vestidos que tienen tirantes y van sobre una playera. En general es una playera blanca sin estampado. Pero pues podría ser una playera de otro color según lo quieras combinar o lo queramos combinar. Pueden ser vestidos cortitos o vestidos largos. El más clásico y el que hace como más referencia a este tipo de modelo son los vestidos de color negro. Porque es como el contraste más fuerte que te da entre el vestido negro y la playera de abajo blanca. Pero pues puede ser en otro color si tú así lo quieres o si te gusta. Puede ser en un corte recto o también en B puede utilizarse. Se está utilizando ahorita mucho con este tipo de vestidos. Con tenis. Pues los que a ti más te gusten. Pero con tenis porque da como un sentido un poquito más informal. Pero pues también si quieres ponérselo con unos taconcitos lo puedes hacer. Depende de como te lo combines pero definitivamente yo de mejor con unos tenis. Y también todavía estamos rescatando de temporadas pasadas estos vestidos que van sobre la ropa. No nada más sobre la playera como este que estamos viendo negro que es como semi transparente. Como si fuera de garza. Y pues básicamente va encima de toda la ropa. Generalmente pues es sobre un short, con una playera o sobre algunos jeans. También vestidos un poquito acá más fashion. Están también de moda estos vestidos largos. Aquí estamos viendo este en color rosita pastel. Los he visto sobre todo en colores pasteles. O en colores un tanto opacos. Como esta onda como de tendencia un poco romántica. Por decirlo de alguna forma. Y pues son vestidos largos con bastante tela. Son vestidos generalmente pues un poquito caros debido al modelo que tienen. Y a que llevan más tela en su elaboración. Y pues bueno son de mangas largas. Cuello B puede ser. En general se ven muy bonitos un cuello B. Y las faldas son con mucho son los olanes. Y llegan a tener alguna abertura por algún lado. Para verse como más sexys. Pero pues depende de donde vayas ahí. Si te gustan los vestidos largos. También se valen en esta temporada. Siempre y cuando sean de telas delgaditas. Y así como que les entre el airecito. También estamos viendo vestidos cortitos. Como este que tiene este holán en B. En color azul. Todavía podemos ver este color como azul cielo. Con puntitos o con rayitas. Todavía se está utilizando. Como este que vemos. Volvemos a ver uno que nada más simula tener una manga. Que realmente es como un tirante. Y pues también estamos viendo este tipo de modelos. Con una manga y sin manga. Este está muy bonito. Vemos otra vez solanes, rayitas. Y este tipo de vestidos que tienen como escote corazón. Están también de moda. Esto es pues si tienes una figura como más formada. Este tipo de vestidos te favorecería bastante. Porque pues acentúan el escote. Y pues este es envolvente. Pero está como muy apretadito. Entonces pues también te va a marcar muy bien la figura. Aquí otra vez tenemos este. Que está con estos tenis blancos. Que son básicos para esta temporada. Están muy de moda los tenis blancos. Para combinarlos con nuestros vestidos. Aquí vemos este en cuello B. Azul con holanes. Y de tela bastante delgadita. Está por arriba de la rodilla. Pues eso ya depende de qué tanto te guste a ti. Y en este tipo de... Bueno de figura. Que no tienen como rubis tan grandes. No tienen pechos tan grandes. Se ve bastante bien este tipo de escote. En B. Aquí tenemos uno un poco más clásico. Que tiene botones al frente. Y está por abajo de la rodilla. También está muy bonito con este escote. Que tiene y sus dos tirantes. Este modelo la verdad me encantó. Y me parece muy bonito. Como para salir en domingo o algo así. Que no sea muy formal. Pero ya quieres estar siempre a la moda. Y muy fashion. Este siguiente modelo es blanco. Es un poquitito más como formal. Debido al corte que tiene. También me gustó bastante. También es con botones al frente. Sin embargo tiene un corte como I o recto. Y pues da como que un poco más de formalidad. Tenemos vestidos todavía sin hombros. Hombros fuera. Y con holanes como este que es azul. Y tiene aquí un enresortado. Todavía esta tendencia sigue en blusas y en vestidos. Este otro vestido que tiene mangas. También a veces pensamos que por primavera o verano. No podemos utilizar mangas largas. Si podemos utilizarla siempre y cuando sean de... Con vestidos que sean de tela delgada. Para que pues no nos sintamos incómodas. No nos vayamos a sudar. Como este que estamos viendo. Que está bastante cortito. De tela muy delgada. Es blanco. Y tiene un escote en B. Algo profundo. Pero está bastante bonito el vestido. Sobre todo. Por ejemplo si vamos a ir a algún lugar. Que estamos al aire libre. Pues nos va a dar el sol. Y si no queremos quemarnos los brazos. Los hombros. O que se nos queden las marcas ahí. De algún tirante o de algo. Pues este tipo de vestidos. O de blusas. Se pueden adaptar muy bien a esa situación. Y básicamente yo les recomendaría para ese momento. Aquí tenemos otro con una manga abajo del codo. También de tela muy delgadita. Y es un vestido bastante cortito. Pero está muy bonito con esta tela como semi transparente. También se puede seguir utilizando. Y aquí tenemos este otro vestido. De estos que les decía que tienen bastante tela. En la parte baja. En general los he visto combinados con tenis. Y pues tienen manga larga. Y están llenos llenos de holanes. Ya dependiendo el grosor de la tela. Veremos si ocupan más para verano. Por ejemplo si va a llover. Pues los tenis nos quedarían bastante bien. Para combinarlos con nuestro vestido. Y que no nos mojemos nuestros pies. Aquí estamos viendo otro vestido blanco. Con corte en cuello B. Bastante profundo. Pero pues ya depende de los gustos de cada quien. Y este holán que tiene abajo. Se le ve bastante bien. Holanes holanes por todas partes. Ahorita en los vestidos. Este tiene una manita chiquita. Bueno pues estas fueron mis recomendaciones. Para vestidos en tendencia en moda. Para esta temporada primavera-verano. Espero que este video te haya gustado. Coméntame que otro tipo de tendencia. Te gustaría que revisáramos en este canal. Si tienes alguna duda sobre como combinar alguna prenda. Por favor déjamelo aquí abajito en los comentarios. Suscríbete. No olvides activar la campanita de notificaciones. Para que te llegue un aviso. Cada vez que subo un video. Es totalmente gratis. Y vas a saber que videos estoy subiendo. También me puedes seguir en redes sociales. Y te invito a mi canal. Maquia de Shadow Style. En el cual subo cositas. Relacionadas a desarrollo personal. Y también de moda. Nos vemos. Los quiero mucho. Besos. Bye.